Oye, oye casera, oye Boñatillo estoy vendiendo, que sabroso es paladar Que boñatillo estoy vendiendo, que sabroso es paladar Si es que estás en la que siento, cómelo para engorbar También se lo están comiendo, las gordas para bajar Que también se lo están comiendo, las gordas para bajar Y por lo que yo estoy viendo, es bueno para bailar Boñatillo Al compás del goñatillo, ay le le di un arrebato Al compás del goñatillo, ay le le di un arrebato Y al rematar un pasillo, se le reventó un zapato Y a Pepe que es un guanajo, la rutina le falló Y de cabeza cayó, adentro del contrabajo Boñatillo Muy bien Si sientes alguna vez el calor en sofocón Si sientes alguna vez el calor en sofocón Baila jugando parejo hasta llegar al rincón Si bailando no eres tuyo porque no aprendiste bien Que si bailando no eres tuyo porque no aprendiste bien Que baila cuando bailen mucho Que cuando menos se ven pone aquí yo Ya puedes bajar, te van a llevar a Inmacria Ahora se han agenciado unos turistas y le van a enseñar La Habana Estos dos viven de lo que sean Que misión la mía, mijito Cargar siempre con el fototo Oye, te vas a ver a la señora Agapa Y le dices, como ella me dijo a mi Que tu te anunciaras como un amigo del primo Onofre ¿Onofre? Ay mi madre, a ver que historia la invento yo Buena suerte, guapo Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Gracias!